enrique guzmán también parece que está en serios problemas bueno esto ya lo sabemos desde que su nieta fría sofia habla en una entrevista con gustavo adolfo infante y le dice me hizo tocamientos y es un cochino y es un papá 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 y ahora está en un proceso legal que está empezando fría sofia contra él y contra y contra alejandra guzmán su mamá pues ahora lo que les podemos decir es que parece que enrique guzmán está durmiendo con el enemigo y que parece que su esposa rosalba welter podría voltearse en contra de enrique que enrique está desesperado porque además se le están cayendo muchos proyectos profesionales pues por esta esta cuestión tan mediática porque además es la nota del año y porque además pues se le está cuestionando su honorabilidad eso es importante dicen aquí también en tv notas hoy tv notas de verdad es que nos marcó agenda a todos no todos los martes pasa pero este martes en particular nos está marcando agenda y dice que frida habló con rosal con rosalba la esposa de enrique que le llamó varias veces y que una vez le dijo usted también hable diga lo que sabe a poco ese viejito decrépito no la obligó a tener relaciones sexuales cuando no quería así como lo hizo con mi abuela diga lo que sabe cuente lo que ya ha callado por años por favor le pidió que fuera honesta consigo misma le dijo ya le preguntó fíjense esta pregunta ya le preguntó a su hija si a ella también la tocó como a mí dice que no se molestó la señora que se puso muy mal de salud con esa pregunta que se casi se infarto que ya no quiere hablar públicamente del tema ni a favor ni en contra de enrique porque no le conviene hacerlo pero que hace unas semanas luego de que se puso mal puso distancia por medio por medio con enrique de por medio porque dice la revista que la esposa de enrique guzmán le cree a frida sofía desde esa charla que ella sostuvo con frida las dudas no dejan en paz a doña rosalva dicen le carcomen el alma como este escándalo la estresó comenzó a sentirse mal y aunque no era algo grave ella aprovechó para irse por temporada de la casa de la cdmx donde vive con enrique decidió irse a cuerna vaca rosalva le dijo enrique que ya no estaba ni lista ni preparada para pasar por todos estos escándalos que no se le hacía justo que ya no era la famosa que no le gustan los chismes ni los argüentes le dijo que arreglara sus cosas y que bastante tenía con su delicado estado de salud porque además ella padece epoc es enfermedad pulmonar obstructiva crónica dicen que ella está harta pero que no se van a divorciar eso es un hecho que no lo hará por la misma razón por la que no va a hablar del caso públicamente pues hace muchos años los dos firmaron un acuerdo en el que el momento de divorciarse ella pierde todo derecho sobre la herencia y lo demás digamos que enrique la amarró desde un principio con ese contrato enrique sabe que que frida habló con su esposa y que se puso furioso dice que sólo quiere meter cizaña y que quiere hacerle una campaña de desprestigio con todo esto de la demanda frida sofía públicamente ha dicho que el interés que ya tiene principalmente ha sido y será romper la cadena de silencio frida sofía ha dicho públicamente que es su interés es que si hay otras historias similares a ella dentro de la familia guzmán las demás hablen incluyendo a su madre ellos me dirían nada porque ellos no irán nada esto referente a sus hijos porque no son tontos a daniela y a jorge los mueve el dinero los hijos de enrique y los salva y los que están haciendo es apoyar ciegamente a su papá porque hay una herencia que está en juego es lo que dice tienen miedo y esto también es interesante que dicen aquí tienen miedo y temen por la salud de enrique guzmán aunque son unos interesados dice la publicación por supuesto que les preocupa su papá imagínate tiene 78 está delicado de salud por lo todo por lo que ha vivido en los últimos meses sus hijos tienen miedo de que se infarte o que algo le pase y no me quiero imaginar lo que sucederá este miedo también lo tiene la familia pinal referente a doña silvia por eso la información la han mantenido en una burbuja no sólo temen por la vida de enrique guzmán temen también por la vida de doña silvia pinal pues así está la historia es muy fuerte todo lo que ha pasado y lo pues al final del día y todos los personajes involucrados han hablado públicamente entiéndase enrique frida alejandra y entonces yo yo quiero creer que entonces también pues esta historia la tenemos que seguir hasta el final ya empezamos junto con todos los medios y se tendrá que ir hasta el último punto creo yo tremendo tremendo bueno vámonos a la segunda hora les parece ya más relax porque estos temas son estos temas nos ponen un poco a mí en lo personal cuido mucho mis palabras cuido mucho la forma en que me comunico con ustedes a través de estos temas porque no quiero crucificar tampoco al señor enrique guzmán pero tampoco puedo ser débil o tampoco puedo revictimizar a fría sofía como otros medios lo hacen es tan complicado estar dando esta nota paso por paso diciéndolas a ustedes de la manera más correcta posible y de la manera en que a ustedes les quede que les ponga yo el panorama y ustedes crean lo que les dé la gana pero es un tema dificilísimo para mí uno de los más complicados que me toca hablar pero pues como lo he dicho y lo digo aquí también si ya empezamos y ya empezamos con las declaraciones de frida pues se tiene que llegar hasta el final hasta lo que la justicia decida hasta ahí vamos a llegar no públicamente bueno la segunda hora que creen tengo una llamada sorpresa con un famoso quién será quién será quién será esa es la segunda hora además hablaremos de telenovelas hablaremos una actriz que rechaza una telenovela y mucho más acompáñenme en la segunda hora se las dejo en la descripción del vídeo y les dejo el link y en unos minutitos arrancó con esta segunda hora y la llamada sorpresa ya verán se van a divertir es alguien muy simpático regresamos